Gracias, senador López, quien plantea el periodo de transición es el doctor de la calle y el proyecto, no yo. Entonces le pido el favor que se informe, porque claramente está tratando de desinformar a los asistentes y a la opinión pública, como siempre juega usted, tratando de decir usted es el salvador de la sociedad y todos los demás lo que queremos es que de alguna manera quienes sufren sigan sufriendo. Yo formé parte de un gobierno donde el hijo del señor presidente prestó servicio militar. ¿Dónde? ¿Prestó servicio militar? Y eso de alguna manera significa que acá estamos dispuestos. Por supuesto que muchas personas en el país, incluyéndonos, tengan esa obligación. Si se acaba el servicio militar, pues bienvenido. Y lo dije en mi intervención inicial. Se debe acabar por una razón, porque este es un país que dio un paso hacia adelante con la paz, hacia la reconciliación, la cual nosotros defendimos. Y no nos da pena decirlo hoy, la cual nosotros queremos que siga avanzando. No se trata entonces de venir a decir que es que usted es el defensor de las clases menos favorecidas y todos los demás somos unos oligarcas. No, 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 señor. Yo no le tolero a eso, senador. Y cuando quiera entramos en el debate de fondo, porque usted está acostumbrado a eso. Usted lo sabe. Y usted y yo hemos debatido muchas veces. Y lo hemos hecho siempre con tranquilidad, senador. Por lo menos en mi caso. Nunca. Sin faltar a la verdad. Entonces, presidente, preguntémosle al señor ponente si quiere entonces eliminar el parágrafo de transición de forma tal que, de acuerdo a lo que dijo el señor ministro, el país entraría en una dificultad muy grande para poder hacer presencia en los territorios donde hoy no hay la capacidad de desarrollar fuerza pública. Y en segundo lugar, senador, no retiro la proposición. Así me derroten, porque de eso se trata la democracia. Yo tengo interés a política. A mí no me preocupa ni usted, ni la hoguera digital, a la cual usted está acostumbrado. Claro que sí, lo sé. Y lo vi en Escazú. Cuando tuve la yardida de votar, ¿cómo me parece que debo votar? ¿Y usted pretende que simplemente publicando una imagen en Twitter me voy a chicopalar porque se me viene todo el mundo encima? No. Nos conocemos desde 2006, cuando estuvimos en la Cámara juntos. Y sabemos qué tipo de debates podemos dar. Entonces, yo no retiro la proposición porque me parece un irrespeto con la institucionalidad y con la fuerza pública que se hable de reclutamiento forzado. No creo. Yo no permito que se asimile a la institucionalidad, a los grupos al margen de la ley, que sí ejecutan reclutamiento forzado. O si no, recordemos por qué la JEP en estos momentos adelanta importantes procesos en contra de las FARC por esas razones. Y porque ese es uno de los puntos que en estos momentos se están desarrollando versus el tema de la negociación con el ELN. Yo no le tolero que usted siga creyendo que es que acá usted es el defensor de la población con más dificultad y todos los demás no. No, no, no. Acá todos tenemos sensibilidad. En conversaciones que hemos tenido se ha señalado una especie de compromiso tácito a no olvidar el proyecto que con el senador Ávila hemos presentado sobre la configuración de la organización electoral. Sin eso, ¿quién va a hacer cumplir, por ejemplo, la norma que obliga a la democracia interior de los partidos? ¿Quién? ¿El amigo delegado del partido o su enemigo? Esa es la razón fundamental por la cual lo solicito de la manera más comedida al oído de ustedes y del señor ministro del interior, por favor, sincerémonos. Yo creo que ese elemento es esencial y me parece que debería integrarse su discusión de la mejor manera posible en términos de aplicación del reglamento. No me refiero a eso. Pero no olvidar, repito, de la manera categórica como quiero decirlo, que nada de esto será realidad o será realidad mediana, útil, pero no con la potencialidad que tiene, si no logramos un avance en términos de una institucionalidad electoral mucho más vigorosa.